Y en este video vamos a hablar sobre AMD y su promesa que es incumplida con respecto al FSR y el Hyper RX. Y en esta ocasión voy a traer a mi amigo Félix de PC PowerSong. Félix, ¿qué es lo que hay? Estamos aquí otra vez, vamos a hablar de algunas cosas sobre este tema. Bien, bien, este es un tema muy interesante porque nos está enseñando de parte de AMD que realmente las promesas en general de todas las compañías tienden a romper promesas y que no porque una compañía te diga que en un tiempo es que iban a lanzar un producto, va a salir al mercado. Es una lástima porque en general todos estamos esperando, por lo menos nosotros los usuarios de AMD estamos esperando que saliera esta nueva mejora por software y en conjunto con FSR3 que se iban a ayudar entre sí. Sí, tú sabes que yo hice una encuesta, que quiero que toquemos ese tema de la encuesta. Se le ha dado duro a AMD en los últimos días porque, como tú dices, esta promesa, muchos usuarios la estaban esperando, todo apunta que va a ser una buena implementación, digamos así, porque los developers están tomando su tiempo, habría que ver la conexión, como yo dije en el video, entre los CEOs, lo que prometen y lo que está pasando del lado de los developers. Entonces, vamos a ver qué votó la gente, vamos a ver qué votó la gente, porque a veces tú sabes que uno habla de envidia, hablamos de, por ejemplo, de AMD, entonces hay algunas cosas. Pero ven acá, espérate, espérate. En estos días tú como que has tenido una controversia, si mal no recuerdo, que filtraron un video tuyo en un Telegram de un YouTuber famoso por ahí, con un rebú ahí que se temó a ti con la gente de envidia. Sí, hace como dos días estuvimos hablando de algunos temas ahí. Tú sabes que el hermano El Pollo, Tortilla Squad, subió un video ahí. Y en verdad hubo una situación, es que en el video estuvo como alegando algunas cosas sobre la RTX 4060, de que el DLCs y todas esas cosas ahí dentro del video, había muchas cosas ahí descabelladas que él estuvo y puntos que él no tuvo tocando correctamente. Entonces, nada, me informaron hoy que le cambiaron el nombre al video, se desplumó el pollo, en verdad. Qué fuerte. No, y tú sabes qué pasa, que él está casado con una marca, eso no está bien. O sea, si tú te estás informando o asesorando a gente sobre tecnología, tú debes demostrarle a ellos que tú estás parcializado, que eres imparcial, perdón, con lo que tú estás presentando, con lo que tú le sugieres. Porque entonces eso no genera confianza con los suscriptores. No, ahí en verdad tú sabes que muchos suscriptores de ellos me escribieron, me dijeron sin argumentos. Algunos tuvieron un tanto sin argumentos que el pollo dice la verdad, pero nadie te responde con el argumento. Entonces todo el mundo detrás de una pantalla, colodeo, un teclado, todo el mundo es guapo. Nadie, ¿verdad? Uno no es ese tipo de persona. Pero uno te da la cara en una cámara y dice esto, 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 esto. Tú me entiendes, porque uno te da la cara al consumidor. Yo compro todo lo que yo tengo y yo tengo que comprar todo lo que yo tengo aquí, todo lo que tú tienes ahí, muchísimas vainas. O sea, he comprado. O sea, es tu dinero. O sea, yo no entiendo cuál es la necesidad de la gente. No pensar y analizar qué me dice esta persona, qué me está vendiendo. Y muestramos un escenario real. No te apures, nosotros vamos a hacer nuestra prueba en el canal. Dios mediante. Y sí, hubo muchos que argumentaron, que la dieron, que sí, que teníamos la razón y todo eso. Esa es la verdad. El pollo nunca va a responder, ¿eh? El pollo sabe mucho. Él sabe que no va a responder. Además, el pollo, muchos, muchos usuarios de Tortilla Squad saben más que el pollo. Muchos, oíste, muchísimo. Y tienen como personas, o sea, no importa lo que tú sepas, pero la calidad de personas, de muchos seguidores de Tortilla, muchos son de México, oye, que son excelentes personas, te responden, te hablan con respeto. Él no, en ese sentido, él no tiene ese tipo de respeto. Si tú le dices, por ejemplo, a él algo que él no te puede responder, y muchos argumentos hay dentro de los mismos usuarios que son seguidores de él, él te bloquea porque es que él no sabe de eso. Ya él no, él no sabe. Ya él llega a un punto que él nada más repite lo que le dice envidia, 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 envidia. Oye, tú tienes que analizar, tú tienes un cerebro. Pero si tú sirves, si tú le sirves a las compañías para decir lo que ellos quieren que tú digas, bueno, esos son otros 500, pero dile la verdad a los usuarios. Y en verdad tú te vuelves un payaso de lo que tú vendes. No es posible que tú seas la mascota de una marca porque simplemente tú quieres enseñarla y andas diciendo hablando cosas que no son. No, tú dices lo que es. Mira, yo siempre he dicho, la RTX 4060 y la TI, yo siempre he dicho que son excelentes GPUs, sin embargo, no nos gusta el precio. Y hay ciertas condiciones y yo las visualizo en unos builds excelentes en términos de eficiencia, en términos de desempeño, pero a su precio puede ser mejor. Mira, ya en cinco días ya bajó un 6%. Puede seguir bajando porque solamente, bueno, yo hice aquí la misma encuesta que la tengo aquí. Antes de eso había hecho un informe de que el peor lanzamiento de hace años fue de esa GPU. 40, solamente 10 vendidas el día de su lanzamiento. O sea, la peor GPU. Su peor lanzamiento de envidia en hace años. Entonces, él te la quiere vender como que magia, pero vamos a hablar de ese tipo en banda, que ese tipo ya está desplumado, ya ese tipo no hay nada que buscar ahí. Vamos a hablar realmente, vamos a hablar de lo que vale la pena. Mira, tenemos esta encuesta. La encuesta la hicimos en función de aquellos usuarios que esperamos, FSR 3.0, HyperRx, que sabemos que van a entrar al mercado para competir con el DLSS y el Frame Generation. Ojo, sabemos que en la actualidad el DLSS es superior al FSR. Estamos claro ahí, se ve mucho mejor. AMD ha hecho sus esfuerzos, no tiene quizá la misma capacidad, vamos a decir, en términos de respuesta o habría que ver, conforme lo que dicen los developers, que va a incorporar el FSR 3.0 y el HyperRx que no pueda realizar el DLSS. Habría que ver, ¿eh? O que habría que ver cuando salga. Hay que probarlo en cuanto esté disponible, porque ellos estaban prometiendo que supuestamente, por ejemplo, el DLSS reproduce, interpola una imagen o dos imágenes, si mal no recuerdo, y están hablando de que van a interpolar hasta cuatro imágenes. Eso yo entiendo que podría traducirse en más latencia, pero hay que ver. Claro que sí, entonces el HyperRx, igual que el Reflex de NVIDIA, lo que buscan es disminuir la latencia. Pero, 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 eso tiene una serie de situaciones y es cuesta arriba tú trabajar de esta forma. Los developers, en el momento que hicieron la presentación, expresaron estas situaciones que estaban teniendo y es válido. O sea, yo vi, yo me convencí con lo respeto a lo que ellos estuvieron hablando del trabajo que se estaba haciendo en ese sentido. Porque tú por lo menos puedes intuir. Incluso el Reflex y el, me parece que es Radeon Input, algo así que se llama. El RX, el HyperRx. No, 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 porque eso de, o sea, el equivalente de Reflex de NVIDIA, ya en AMD está en los drivers. Lo que no está todo combinado con el Radeon Boost, el FCR, que está todo por separado. Oye, y va a ser un palo porque va a ser implementado un solo clic. Ahora mismo, muchos usuarios de NVIDIA tienen que auxiliarse de los mods para poder acceder a esta característica. Oye, yo entiendo que si un modder puede implementarlo así rapidito, NVIDIA puede preocuparse y hacerlo. Igual, el FCR, la idea es que todos, tanto Intel, NVIDIA y AMD deben de dejarse de esa vaina y favorecer al usuario a hacer eso lo más abierto posible en términos de implementación. Mira, hace unos años estaba la competencia del G-Sync versus el FreeSync y era algo muy parecido. NVIDIA tenía su tecnología propietaria que encarecía de por sí los monitores y AMD tenía su FreeSync que era open source, o sea, de que todo el mundo podía acceder al código fuente. Claro. Pues acabó ganando FreeSync porque, porque a fin de cuentas, lo que encarecía el monitor no valía la pena en lo que tú ganabas. Y muchas marcas dejaron de apoyar al G-Sync por eso. Incluso se fueron por el FreeSync que inclusive era en algún punto de menor calidad que el G-Sync. Bueno, tenía esa ventaja que era fácil acceso. No, el FreeSync Ultimate, el FreeSync Ultimate es una vaina, o sea, y está ya FreeSync Premium Pro, que son de las últimas implementaciones que existen. En verdad yo pienso que esa cosa, tanto AMD como NVIDIA, que estuvimos discutiendo con algunos suscriptores sobre ese tema del bloqueo, ambos se bloquean. Se ha armado una revolución con el tema de Starfield. Todo esto viene a raíz del patrocinio de Starfield, pero ahí en otras ocasiones AMD lo ha hecho y NVIDIA también. Nadie son santos, hay que dejarse de esa vaina. Todo el mundo tiene que estar claro que son compañía, todo el mundo lo que quiere es tu dinero y van a tratar de influenciarte. Tú lo que tienes que tener es tu cerebro bien puesto para que tú analices y comprendas que te conviene. Pero mira, mira cómo está la opinión de la gente, Feli. Mira, nosotros hablamos el día primero, ellos dijeron que AMD dijo que en la primera mitad del 2023 iba a lanzar el Hyper RX y en algún momento del 2023 vendría el F-SAL 3.0. Quizás, entiendo, no sé, dime tú, que las otras GPUs Series 7000 que están en la brecha, que hemos hablado, que están las gamas altas y luego están las 7600. Que, ¿verdad? Sabemos qué pasa con estas GPUs. Entonces, en esta generación lo que se están vendiendo son GPUs de pasada generación Series 7000. Dime tú, ¿qué posiblemente pienso yo que no han salido estas GPUs de Series 7000 que faltan en el gap o en esta brecha de la Series 7000? ¿Por qué quizás le falta parte de la tecnología? ¿Qué tú entiendes ahí? O sea, tú me preguntas acerca de que por qué no han salido las GPUs que faltan. Exacto, las que faltan, porque yo entiendo que faltan estas GPUs y yo, tú sabes, como estamos esperando, se está esperando esta tecnología de ese tiempo y nada y nada. Bueno, la respuesta es un poco compleja. Según noticias que he leído en muchísimos sitios, en dos meses que tengo, esperando la 7800 que no me la acaban de tirar al mercado, unas personas dicen que recientemente en la DirectX 12, en la última actualización, salieron algunos plugins de la implementación del IA de AMD en lo que se refiere a su implementación de DirectX 12. Y eso nos trae como consecuencia de que probablemente el FCR 3, esperemos, esté a próximo lanzamiento. Ahora, ¿qué sucede con las GPUs? Las GPUs, las 7800 XT, las 7700, las 7700 XT, esas GPUs, según tengo entendido, no han sido lanzadas por el hecho de que AMD, al parecer, ha encontrado que hacerlas en modo chiplets, que es como sale la RDNA 3, es muy caro para las ganancias que van a tener en esa gama de precios. Pero sobre todo por el hecho de que, como han bajado muchas GPUs de la generación pasada de precios, más las que ya están en el mercado, o sea, le ha sido casi imposible, por uno de estos dos motivos, implementarlas en el mercado y lanzarlas. Ellos están valorando, según rumores que vi en Videocart, están valorando hacer un recorte de las Navi 31, que es la que utilizan para 7900 y 7900 XTX y XT. Ellos lo que van a hacer es, ellos van a hacer un recorte de esas, ya que tienen los PCBs ya listos, solamente sería inhabilitar ciertos módulos, para entonces lanzar las tarjetas de video que faltan. O, en dado caso, están también unos rumores de que hablan que probablemente esas tarjetas de video probablemente hayan sido canceladas por problemas de rendimiento, de que quizás no rindan lo suficiente. Y se está hablando de un RDNA 3.5, que es lo que se está moviendo. Sí, eso yo lo escuché, eso yo lo escuché. Y tú sabes también que ellos están muy enfocados, óyeme, las compañías se enfocan en donde les dejan dinero. Y es normal, ellos están muy enfocados en su base móvil, ellos han cubierto muchísimas cosas, desde las consolas, estos nuevos procesadores, Z1, Stream. Óyeme, esto en sí, dentro de la encuesta, gracias a todos los que aportaron en la encuesta, vamos a continuar subiendo más encuestas sobre estos temas de interés de la comunidad y vemos aquí qué medidas entendemos nosotros que debería tomar AMD. Antes tú no cumpliré una promesa tan importante porque estás lanzando productos y haces presentaciones y está el software. El software hoy día es necesario. Por eso vemos la ventaja competitiva que lleva NVIDIA y es básicamente por el tema del software. Aquí, en este incumplimiento, ¿qué deberían hacer? Aquí un 53% votó con respecto a disculparse con la comunidad y plantear una nueva fecha. Aquí un 53%, creo que es lo más sabio en este sentido. Mira, yo en verdad, quizás, o sea, algo que vi en, no me recuerdo en dónde, en qué blog fue que leí algo, que quizás podría ser que como Starfield se retrasó, si mal no recuerdo, Starfield salió en noviembre del año pasado, se estaba planificando una actualización para el soporte de FCR 3.0 para el mes de mayo. Pero que Starfield viene, lo anunciaron con FCR 2.0. No, no, sí, sí, yo sé. Pero el punto es que se está pensando que la nueva fecha podría ser que se lance, aunque se está anunciando con FCR 2.0, quizás AMD está planeando lanzarlo en conjunto con Starfield. Y no solo eso, quizás la misma 7800 XT probablemente se lance. Incluso hoy empecé a escuchar como unos rumores de que a Astro se le filtró, pues la registraron como para ponerla a la venta y es muy probable salga a finales de mes, como ha pasado en los dos meses anteriores, que se han filtrado días antes y luego a final de mes día 25, 26. Oye, esperemos, esperemos que sea así, esperemos que sea así. Oye, tú estás diciendo, oye, yo espero que sea así. Espero que sea así. Porque yo vi que Starfield anunciaron, no, FCR 2.2, qué sé yo. Dije yo, bueno, hay problema. Mira, entonces, bueno, en mi canal yo coloqué una encuesta en el que planteaba la situación de que si no existiera el FCR, ni siquiera el DLSS ni el SESC, ¿qué GPUs elegirías de las actuales, de las que salieron en la última jornada? Ajá. O si elegirías una 4060, 4060 Ti o una 7600 a pesar de eso. Todavía, o sea, dejé la encuesta puesta y todavía no veo las, todavía la respuesta. Exacto. Pero cuando las tengas, hay que votar. Hay que votar. Pero lo que quiero decir con citar esto es que debemos tomar en cuenta que no siempre vamos a tener disponible este tipo de tecnología en los juegos. Claro, eso es lo que hemos hablado. Y debemos tener, de por sí, potencia bruta en la tarjeta de video para poder correr los juegos. No debemos, ah, que tiene DLSS 3.0, ajá, DLSS 3 y FCR. Puede ser que no haya apoyo directamente de las compañías en los juegos y tengamos que compartir. Porque hay un bloqueo. Que hay un bloqueo. Claro, claro. Hay un bloqueo. Ya te jodiste. Ya tienes que dejar de jugar el juego. Exacto. Usted tiene que soltar el juego. Que pensar a futuro. Y poder meterse, como quien dice, en un 4x4 para que en cada situación usted se pueda adaptar a los juegos que vayan saliendo. Claro, yo siempre digo eso mismo. Trata de ahorrar un poquito, dependiendo de lo que tú vas a hacer. Trata de buscarle la vuelta. Mira, ve alrededor el que aparece. De hecho, de eso se trata. Mira, una 4070, para fuerza bruta, está excelente. Ahora, una 4060 depende mucho del DLSS 3. Una 7600. No depende más. Y eso, que no han entrado los juegos, los verdaderos juegos, como van. Exacto. Entonces, ¿de qué me sirve, amiga, estar, qué sé yo, 350, 400 dólares en una tarjeta de video? Sí, al final de cuentas, los juegos me van a correr pésimo cuando sea en el futuro. Y saben también que Nvidia, cuando sacan un nuevo jornada de tarjeta de video, la anterior generación ya no corre el nuevo DLSS que saque. Es el tema, y por ahí viene el Vinyl, el Texture Compression, compresor de texturas. Y yo espero que este tipo ni le pagada, pero no hay garantía. Bueno. Mira, hay unos cuantos que dicen un 8% que se queden callados y esperen que se diperse la niebla, el ruido. En verdad no he visto en la comunidad, no sé si es que estamos acostumbrados en el sentido de aquellos usuarios que tienen AMD, están acostumbrados a estar a este tipo de cosas. En segundo lugar, no entiendo, no creo que sea bueno para la empresa quedarse callado. Es verdad, yo entiendo que la compañía debiera pronunciarse, o por lo menos espero que sea guardado esa sorpresa que mencioné anteriormente. Claro, es un tema de responsabilidad, es un tema de responsabilidad de la empresa. Tú tienes que, óyeme, cuando tú dejas pasar ese tipo de cosas, nadie te va a creer. Claro, y mira, mira por ejemplo, lo único que tiene es la credibilidad. Óyeme, al momento, empresa, persona, pide la credibilidad, adiós. Eso es verdad. Y mire, por ejemplo, Cyberpunk. Yo tenía, yo, yo, tenía a CD Projekt Red en un pedestal. Después que yo jugué The Witcher 2, la primera nunca la jugué, y The Witcher 3. Yo pensaba que esa compañía, óyeme, con los años que tenía desarrollando ese juego. Todo el mundo perdonó. Ese iba a ser el GOTY del 2021, porque salió en diciembre de 2020. Y resultó ser un bodrio infumable, por lo menos los primeros tres años. En estos días tiraron un patch que yo me quedé sorprendido. Ahora estoy esperando que modifiquen la policía y salga la nueva expansión para yo ponerme a jugarlo. Pero tuvieron que pasar tres años y medio. La mejor versión, la mejor optimizada. Solamente por malas decisiones. Mira, aquí hay un grupo, no sé si eso es un troleo, que lo lanzan roto y que se vaya todo a la... En verdad no es la idea. Esa no es la idea. La idea es que lo tiren y si lo vayan a tirar, que lo tiren bien. Esa es la idea de eso. Claro, claro. Y tenemos un 34% que tienen una GPU de Nvidia y que están aquí solo para ver qué inventa AMD. Eso es bueno siempre. Sí, sí, sí. Es que... Lo bueno es que cuando ese tipo de cosas pasan, quizás a veces la gente se alienta a cambiarse de marca. Pero si la otra compañía lo está haciendo bien. Si no lo está haciendo mal, pues simplemente entran a volar. Cuando las personas entran a observar qué pasa con las otras empresas, es porque quizás no se sienten satisfechos con lo que están viendo. Aunque yo diga que para curarse, a veces ese tipo de situaciones causan que la gente se muda de marca. Sí, a veces es para tú saber comparar. Normalmente tú comparas. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una GPU aquí, puedo estar tranquilo. Pero yo me gusta este tema de la tecnología, cómo va la cosa. Quiero mantenerme informado y quizás estoy viendo. Mira, pero esto es mejor. Esto lo va a traer tal compañía. Entonces sí, esto no. Entiendo que es positivo. Y al final, esto tiene que irse, señores. Tienen que irse por lo que en verdad le haga valer por su dinero. Pero aquí nunca vamos a estar diciendo que yo te voy a decir a ti compra una cosa o siempre deben haber alternativas. Nada es. Siempre hay alternativas. De hecho, siempre he dicho la RTX 4090 es la GPU más potente del mercado. Esa es la verdad. Y es la más cara también. Es la más cara. Pero hay, ¿quieres potencia? Hay otras alternativas también. Porque también en que ve hasta qué nivel tú lo necesitas. O sea que todo va a depender del usuario, las necesidades. Y nada, Feli, en verdad. Esta dinámica es algo que hemos siempre hecho. Estamos activos. Vamos a seguir trayendo más encuestas. Hay unas cuantas que tenemos por ahí que vamos a abordar. Y nada, alguna palabra que tú tengas ahí. Señores, estén pendientes de nuevos videos. Estaremos subiendo, como les digo, respuestas tanto en mi canal como en el DEL. Estaremos subiendo este tipo de encuestas. Si tengan claro. PC Power Sons. PC Power Sons. Siempre tengan en cuenta al momento de elegir cualquier componente del PC. Ver muchas variables del mismo componente. Si hay una marca que tiene un precio, vea por qué tiene ese precio. Si aquella es más cara, esta es más barata. No significa que ni la más cara ni la más barata sea la mejor opción. Entonces debes siempre buscar un punto intermedio en las cosas. ¿Ok? Es todo. Así es. Señores, cuídense de la desinformación. Cuídense del cuco. Y ya ustedes saben, le dejaré estos videos para que se mantengan conectados con este tema. Ya ustedes saben, nos vemos en estos videos.